San Palmito, Valleca ¡Vamos entrando! ¡Viva la República! 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 ¡Valle! Si yo te digo Valle, me repites Cana, para los Carroña, los Barrio Cadrol, ¿dónde está esa peñita por ahí, señor Beni? ¡Valleca! ¡Valleca! Si yo te digo Valle, tú me repites Cana, Dice Valle! ¡Valle! ¡Valleca! 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 ¡Muchas gracias! ¡Esos puños en el aire de todo el mundo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 Nacemos, crecemos y nos reproducimos. Y cuando envejecemos es cuando recurrimos al concepto del tiempo. ¡Vámonos! 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 Este tema, el siguiente, se lo queremos dedicar a la familia de Alfon, que anda por aquí. ¡Vámonos! 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 ¡Alfon, libertad! 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 Mi barrio tiene, tiene algo especial Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental Casa, trabajo, familia y amigos Cuando tú me llegas, el barrio donde crecimos Mi barrio tiene, algo diferente Se notan las esquinas, en las calles y en su gente Un barrio obrero al sureste de Madrid Aquí es donde nací, aquí quiero morirme Mi barrio tiene, tiene algo especial Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental Casa, trabajo, familia y amigos Cuando tú me llegas, el barrio donde crecimos Alfon, libertad, alfon, libertad Alfon, libertad, alfon, libertad Porque niños cantando a cualquier hora del día Desde el escritorio escucho radio bolería Si no fuera por ellos, dime tú por quién sería Si por la ventana entran las frases pa' mis poesías Eso me encanta, es algo flipante Y orgulloso de vivir en un barrio con tanto arte Lo poco que tenemos, siempre se comparte Una V y una K, te vamos a esta tarde Somos una vida desde una edad temprana Nos lo enseñó la calle, es tu cultura vallecana Pero la ciume es la mitad de jasmita de rama Indimpensable la boquilla ser villana Mercamadrid y sus gaviotas El barrio de Santa Eugenia Que le acaba un día carriota La batalla naval Que la mecota Los chavales en la arena Juega la camota Las siete tretas Los chiringuitos Por aquí las cataratas Y los tortolitos El de mecha, el de mecha, el de mecha Y todos los de pajarito El de mecha, el de mecha, el de mecha Y todos los de mecha, el de mecha Los goles del rayito Hay cultura flamenca, cultura hip hop Unos llamando el diálogo que otros llaman flan Queda demostrado que rompimos el cacarón Y esto se escucha desde el pozo al catarrón Mi barrio tiene algo diferente Se van a las esquinas, en las calles y en su gente Un barrio veros, el sol es telemaní Aquí es donde nací Mi barrio tiene, tiene algo especial Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental Casa, trabajo, familia y amigos Cuanto en tu vallecas es el barrio donde crecimos Hay payos, gitanos, purmanos y chinos Hay distintas semillas entre los vecinos Melchianos y africanos También latinos Barrio, un puerto incultural Donde todos convivimos A los heavy, los punky, los rock, los rap Tantos callejeros, los taqueos en el barrio En la calle 2 de barrio Nuestro alma bate El corazón del modro ¡Otra guaita que es! La colonia santa, el bicho del bote kids Mantenido republicano El fútbol, el fútbolín Desde el viradero Servimos a Madrid Que tiene el retiro Que no tenga la corrida Dedicación Palo con manches Sigan comentando Que la gente abraza el canche Bombos, cajas, sangre y escraches Pa' que están suelos Desde el fútbol, dale Sánchez Mi barrio tiene Algo diferente Se lo dan las esquinas Y las calles y en su gente Un poliotero Sobre este de Madrid Aquí es como la fría Aquí quiero morirme Que mi madre tiene, tiene algo especial Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental Para mi casa, el trabajo Con el ayacamiento Cuando tú me llenas El marido me vestimos Para mi casa, la figura Alba de laitectura Para mi casa, la figura Pa' bailar Para mi casa, la 103 o la baixa Con la madre, contiene Queimbora de la En el Ateneo hasta el Sánchez, me va a vivir en el arco especial, yo me quedo aquí y tengo lo fundamental, casa, trabajo, familia y amigos, cuando tú vas llegas el barrio donde crecimos. ¡Ideide! 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 ¡Sí! ¿Qué es lo que tiene este barrio? ¿Qué es lo que tiene este barrio? ¿Qué es lo que tiene este barrio? ¡Mi barrio tiene! ¡Ideide! 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 Me quedo contigo y tengo lo fundamental, porque el poder que tenemos siempre se comparte, una U y una K, hermanos, llevados como estandarte, porque todos somos obligados nunca a vidas, Unas de una edad de pura en arriba En el señor a puta calle Guaynar Sigo sin duda, vale para Ineide, 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 Ineide Ineide, 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 Ineide Ineide, 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 Ineide En el señor a puta madre Ineide, 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 Ineide Ineide, 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 Ineide Arfón libertad Arfón libertad Arfón libertad Arfón libertad Arfón libertad Mal con libertad, mal con libertad, mal con libertad. 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 Se lo están llevando La generalidad Se lo están llevando La que está real Se lo están llevando Con la tarjeta black Se lo están llevando Y los tantos patriocas Se lo están llevando 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por Ateneo Republicano, por la Yesca, por la Brecha, por Atalaya, por La Villana, por Yesca, por todos estos colectivos. Por la Vallecana Soundsystem, que somos uno más, por todos, porque el grupo sin todas estas asociaciones no tendría ningún sentido. Durante los dos primeros años de banda se nos contrata por todas estas asociaciones, Brecha, son los que nos han fichado y nos han dado una oportunidad de autogestionar esto. O sea, el mapa y el nombre, somos barrionalistas. Probando sonido, uno, dos, tres, probando sonido, uno, dos, tres, lo ves, lo ves, y si no lo ves, atento, atento. La música salía a la calle, montábamos unos altavoces y ofrecían música y cultura. Nosotros tomamos ese significado de Soundsystem metafóricamente por eso, porque ofrecemos cultura, ofrecemos música y talento a la calle, o sea, a pie de calle y para todo el mundo. Soundsystem no es porque llevemos una amplificación Soundsystem como en Keystone se llevaba en la furgoneta, sino porque nuestro sonido es más acústico, pero podemos llevarlo desde el tablao más grande hasta la acera de tu casa. Podemos tocar donde queramos. Me atrevo a decir algo más. Ponéis música a la lucha que llevamos los vallecanas y los vallecanos. Y eso, vaya por delante, que gracias. Nos gustaría que nos contarais qué estáis haciendo ahora, desde vuestros inicios hasta ahora. ¿Qué estáis haciendo? Pues a ver, desde los inicios, yo no estoy desde el inicio, pero sé que estos chicos han estado trabajando muchísimo desde el principio, a nivel calle, a nivel de todos los escenarios que se les han planteado. Y ahora, desde que yo y Nata entramos, también Manuel, estamos cerrando ya el material, vamos, las canciones físicamente ya, grabándolas en un estudio para poder exponerlas a más gente, que vayan por más medios de comunicación, que tengan mejor calidad. Y, básicamente, la última etapa de trabajo ha sido centradísima en la producción de este material de audio y audiovisual, que será en el futuro cuando haya algún videoclip ya de los temas y eso. Entonces, ahora estamos en eso súper cerrados y cerrando una girita para este verano con la mayoría de conciertos posibles. Estupendo. Habéis sacado un disco hace poco, ¿no? Lo habéis presentado en Radio Vallecas. ¿Y qué esperáis con esto para este verano? No para este verano. Nuestra aspiración es comer de esto y tomárnoslo como ya lo estamos tomando, como nuestro trabajo. Y dar de comer a nuestras familias con esto. Eso es lo que esperamos. Esperamos morir por ello para conseguirlo. Y luchar y trabajar. Y cuanto más trabajemos, más suerte tendremos. Trabajar y trabajar para... Lo único que espero es comer. Yo, personalmente, es comer de esto, de la música, porque es lo que me hace feliz. Creo que es el caso de Guille, de Nata, de Pape, de Manu. Desde luego, nosotros también, que os vaya estupendamente, que podáis ser un grupo de referencia, como ya lo sois, en toda la lucha de Vallecas. Y un placer. Y sí, hablando del Soul System, es muy difícil encasillaros. Soy flamenco, soy rapero, soy rockero, soy la leche, ¿no? No. Hay influencias rega guindemachín, hay influencias de camarón, hay influencias fan, hay influencias soul, hay influencias pun por pape, influencias hip hop o rap, influencias de todo tipo. No seguimos un patrón. Y esa es la clave. El que él tenga su esencia, como más fanquero, el más soulero, el más flamenco, el más puno y roquero, o yo más rap. Y eso crea la Vallecana. Estupendo. ¿Es como Vallecas? ¿Algún crisol de naciones, de géneros, de estilos? Está el barrio representado, creo. Claro, yo, que os he visto tocando en el metro, ¿no? Y ahora que creo que estáis despuntando de una manera brutal, y lo cual, desde luego, me alegro un montón y que, efectivamente, ojalá algún día podáis comer de esto dignamente. No sé, ¿cómo habéis vivido ese despunte, no? O sea, hasta hace unos meses, creo que fuisteis teloneros, incluso de estopa, ¿no? En Rivas, si no recuerdo mal. Y hay más que decir que sois ya un grupo consolidado, que se os llama para muchísimos sitios. ¿Cómo habéis vivido ese despunte? Yo creo que, con la naturalidad que lleva, ¿no? ¿Por qué se llama la Vallecana? ¿Por qué somos la Vallecana? ¿Por qué lleva el mapa, el logo? Eso contesta tu pregunta. Todas estas asociaciones y colectivos han hecho que nos lo creamos más aún, confiemos en lo que tenemos, y lo vendamos bien porque lo sentimos, ¿no? Y lo que ha hecho ese tiempo es creer en nosotros mismos. Y estas asociaciones que te digo, y Libertad en este caso, y Teleca hoy, hacen que esto sea posible y nos arropan. Y somos barrio. La historia de poder viajar, ¿no? Poder viajar con la música y, bueno, que te abran la posibilidad de tocar en festivales grandes como el año pasado que estuvimos en el Rabo Lagartija o en el Juerga Rock, pues es una oportunidad bastante cojonuda, ¿no? Así la palabra lo resume. ¿Para qué? Para que la gente, o sea, llegar a más gente con nuestra música, con una conciencia política y social, real, con un hilo conductor musical, alegre, positivo y luchador. No solo en las letras, sino en los hechos. Hay que demostrarlo siendo activos. Con escribir canciones que sean implicadas nos sirve. Hay que escribir las canciones y después, paralelamente, nosotros estamos en distintos colectivos. Y todos representamos a la Vallecana, aunque vayamos individualmente. No solo con las letras, sino con la acción. Las palabras se las lleva el viento. Sí, estoy de acuerdo contigo. Palabras se lleva el viento. Los vídeos a veces se quedan. Es lo bueno que tiene. Y todos tenemos ganas de pasarlo bien, de hacer fiesta y también de luchar. Cada uno donde estemos, con lo que podamos. Y creo que es el espíritu que os une al barrio. Que nos une a todos. Los valores unen, sí, sí. Los valores, ¿no? Es un grupo con valores en las letras y en los actos, es cierto. Eso une. Y el barrio también. Yo, personalmente, siento que la Vallecana, aparte de Guille González, Nata Esteve, Manuel Cortés, Pape Tupac, Peque Guambo, Mara Jorge, que he estado yo aquí, son toda esta gente. Yo cuando canto y los miro, siento que son el proyecto. No somos solo nosotros, somos más gente. Somos un mapa así de grande. Nosotros tenemos una frase guapa que es, vallecanizando a run the world. Nuestro propósito en la música es llevar la esencia y la cultura vallecana, que es como hemos definido la música que hacemos. Es cultura vallecana. Es cultura vallecana. Mestizaje callejero, somos músicos de esquina y representamos a ti, a ella, a él, a todo el barrio. Representamos. Y el barrio nos representa a nosotros, principalmente. Pues muchas gracias. Pues sí, muchísimas gracias. Desde luego es un placer que llevéis a la Vallecana, allá donde vais, porque desde luego, como habéis dicho, nos representáis. Representáis a este pedacito de Madrid, que yo creo que tiene mucho que decir. Y vosotros sois representación de todos nosotros, sois nuestros embajadores, yo creo, a día de hoy. Así que os damos las gracias. Yo quisiera decir que este logo y este se unan. Unifiquemos fuerzas y nos ayudéis. Os lo pedimos desde aquí que nos deis promo, que nos ayudéis y que nos hagáis subir cada vez más alto. Con el Guille, con el Nata, con el Manu, con el Pape, trabajando para que todas las canciones vuelen cada vez más alto. Muchas gracias. Pues vamos a pelear juntos para que así sea, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros. Salud. Salud. Y hoy en la paella, salud y república. Salud. 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 Salud, salud. Salud. ¡Muchas gracias a todos. ¡Nos vemos!